Amigos, fui a la feria navideña Terminé comprando Estas frutitas Están tan hermosas Esta fue mi favorita Coco Una naranja Un plátano Una shirimoja y un melón Me encanta Tenía tantas cositas pero Se me han ido perdiendo o quebrando Si se fijan Todavía está tal como les mostré En el video anterior Esto me lo dejaron así el domingo anterior Mañana ya es domingo nuevamente Pero no pienso esperar más, estoy ansiosa Voy a limpiar, aunque eso signifique Volver a limpiar luego del arreglo de esa pared Y bueno, organicemos un poquito Se ha juntado un montón de polvo Pero la verdad no quería limpiar Porque pensé que iba a venir el maestro rápido Pero al menos voy a avanzar un poquito la limpieza Entonces después cuando ya esté todo listo Me va a costar menos Pero no voy a Beautiful ¡Suscríbete al canal! Voy a poner a trapear, como les digo no me voy a poner en plan de dejar inpeque, de sacar brillo, pero sí voy a trapear para sacar más la tierra y algunas manchitas y mañana ya viene el maestro a trabajar y luego ya repaso y va a ser todo mucho más fácil. ¡Amija! ¿Cómo estás mi muñequita? Muy hermosa, yo qué amo. Bueno, esta ha sido la limpieza express, ahora voy a volver a enchufar el alargador para perder las luces, porque aunque no esté terminado quiero que se vean con aire cero y la... Ya puse la tercera luz que faltaba acá, ¿se acuerdan? Obviamente las decoraciones se me chascoñaron un poquito. Ya estamos a 18 de diciembre y el estado de mi Navidad aún está así, pero no se preocupen que vamos a lograr a tener una Navidad como corresponde. Ya está lavadita, está fundita. Voy a llevar esta tijera, que es de pelo porque la otra se me perdió. Ustedes se preguntarán para qué querían las tijeras, miren yo tengo esta cintita. Compré dos de estas y me arrepiento, hubiese comprado tres o cuatro. Entonces sin miedo las voy a cortar. De este cinto me salieron ocho y lo que quiero es ir poniéndola a lado, de esta forma, así. Yo creo que está en medio, porque estoy seguito. Ay, le gusta mi pancita. Así quedó mi gente, con las cintitas, con los adornos nuevos. Recuerden que falta el faldón y lo estoy lavando. Lo único, dos regalos que he alcanzado a envolver. Ahí en la ventana igual puse otra lucecita, después les muestro cómo se ve desde afuera. Recuerden que falta poner la cortina y comprar la tapa de ese sector. Quiero mostrarles cómo se ve de noche, se ve realmente precioso. Y esas son las luces que puse para el sector de la cocina.